Raúl, bueno, buen día de todo, bueno, gracias por esta invitación a compartir esta actividad aquí en Colonia San Martín. Exactamente, muchas gracias a vos por acercarte y, bueno, estamos tratando de acercar actividades para las escuelas rurales. En esta oportunidad, estas escuelas siempre se encuentran, ya hemos hecho otra con la coordinación de artística y hoy estamos con Marita Cortés para acercarle una obra de teatro. Bueno, Marita, gracias por la invitación y, bueno, ¿qué es lo que van a tener los chicos en el día de hoy y cómo se da esta actividad aquí? Bueno, mira, esta es muy importante, muy buenos días a todos. Esta actividad es muy importante porque se da justamente desde el Consejo General de Educación en articulación con el Instituto Nacional del Teatro y tiene como objetivo promover obras de teatro en espacios no convencionales y en espacios alejados de los polos culturales como son las escuelas rurales. Así que esta es nuestra primera articulación que hacemos con el Instituto Nacional del Teatro que ha trabajado, diríamos, arduamente para que hoy los chicos tengan en algunas escuelas una función de teatro gratuita. Hoy van a ver La Carrindanga, que es una obra de Vicente Vicentín. Así que, bueno, están todos los chicos acá en la Escuela 147, muy expectantes de esto tan maravilloso que es el teatro. Exactamente. Lejos de ellos de pensar que iban a tener una obra de teatro en su escuelita, ¿no? Por supuesto, es la primera vez. Entonces, es un hecho, diríamos, prácticamente histórico para la escuela, que tengamos una función de teatro que venga de tan lejos para que los chicos puedan disfrutar. Bueno, aquí han coordinado otras escuelas más. Están acompañándose un grupo, un núcleo de escuelas. Sí, la Escuela 121, la Escuela de la Estambera, la Escuela 25 y la Escuela de Curtiembre. Son escuelas que siempre trabajan articuladamente para distintas actividades y, bueno, como te decía hoy, ya habíamos hecho una actividad con la coordinación de artística y hoy la repetimos. La obra de teatro era algo que le habíamos prometido hace dos meses atrás, creo, tres. Así que hoy estamos cumpliendo con ese pedido que nos habían hecho. La artística para estas escuelas por ahí no llega muy fácil. Claro, por ser rurales, es un área que ellos trabajan poco o dentro de sus posibilidades, los docentes a veces el tiempo es escaso. Así que, bueno, pueden ver algo diferente. Bueno, Marita, esto es primera vez que se da aquí, pero seguramente se busca repetir este tipo de actividad, no solamente en estas sino en otras escuelas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mañana estamos en Chajarí, la semana pasada estuvimos en Colón. Vamos a estar en Federación, vamos a estar en Concordia, en Gualeguaychú. Así que vamos a estar en varios lugares con esta propuesta. Pero como objetivo, trabajar con las escuelas rurales. Que se sigan repitiendo para que nuestros gurises entrerrianos en el campo tengan este tipo de actividades. Muy bueno, ¿eh? Por mucho teatro más. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias, Raúl, por la invitación. No, por favor.